¡Viva! ¡Tenido de golpe! Hay demasiado tráfico esta noche, es que es imposible acelerar. No me vendría más que alguien me echara una mano. Hemos enviado dos patrullas reforzadas, ahora se pueden. Sigue asintiéndome, es el que va a tener peor parado en el tubo. He venido a acabar lo que habéis empezado los atentados. ¡Viva! ¡Viva! El piloto me ha dejado. ¡Eh! ¡Está justo aquí! ¡Eh! ¡Está parando! Estoy a punto de colocarme delante de él. ¡Eh, Control! Pregunta a los demás coches patrulla si se quieren unir a la persecución. ¿Tenéis ayuda en camino? Estoy pisando a punto, pero el coche no corre al incidente para pillarlo. Atentos, gente. Se están conectando bandas de clavos más adelante. Atribuido. Vaya chapu, vaya, choco de los clavos. Esto ya me cansa. Haz lo que te digo y todos podremos seguir a los maestros. ¡Maldadme en mi camino y dejadme hacer mi trabajo! ¡Joder! Voy a reventarle el coche. Tengo que acabar con el cabrón este como sea. ¡Apaga! ¡Apaga! Y además casi te libras. ¡Apaga! 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 ¡Apaga!